Cuando te sobran, amigos, te incómodos. Los hombres no pueden. Wow, ¿cómo ven? Eso es lo interesante. ¿Dónde tendrá que ser la fuerza ahí, Trixi, para hacerlo? En el abdomen. En el abdomen y en las piernas. Me parece que tiene que ver más con el núcleo del cuerpo. Sí, estoy hablando del esfínter, meme. Vamos a ver. Pues vamos a hacerlo, si no, no podemos avanzar. Y me interesa avanzar porque tenemos un programazo hoy en Adrián Marcelo presenta. Siempre. ¿Me lo pueden poner de nuevo, por favor? Es mucho pedir, producción. ¡Ayuda! Ahí está. Tengo tristes recuerdos con esta posición, ¿eh, compadre? Oh, primero son veintiúñas nos ponemos, después con los codos. Espérense, hasta que nos veamos. Y luego nos vamos a llevar las manos hacia atrás. Ok, esto dice... Traigo short para que no se emocionen, ¿eh? Dice la... Yo ya me había emocionado, Trixi. Dice la producción que esto es... ¿Se supone que solo las mujeres lo pueden hacer? Ah, a ver. Vamos a probar. Vamos a ver, es primero, eh... Codos y... Oigan ya, no voy a... Trixi, por favor. Y luego, codos. Y luego es así. Es, es... Menos atrás. Ay, no, espérame. ¡Ah! Concentra la mente, bro. ¡Ah! No, no. ¿Así? Hice trampa. Pero, espérate. Dame otro intento. Dame un intento. ¿Yo lo hice? ¿Hice trampa o no? No, no, sí estuve bien, estuve bien, estuve bien. A ver. ¿Ya me puedo quitar yo? Gracias, producción. Va, una, dos, tres. Ahí estás, Meme. Y Trixi. No, Meme, no. No podemos avanzar si no puedes. Por favor, una vez más. Ya. Dame un último intento. Trixi, ya pudiste, ¿no? Sí. Manos atrás, por favor. Bueno, ya sabes que a Trixi le gusta presumir cuando algo le sale bien. Sí, le sale bien, le sale bien normalmente todo. Me necesito. Meme, ayúdanos a continuar, por favor. No, 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 hermano, lo traíes. Pero no, pero ¿cuántos segundos tienes que durar? Yo creo que ya, ya se la vale, ¿no? Ya con eso, producción. Prueba superada, prueba superada, dice la producción. Gracias, ay Dios. La dirección del canal que se está poniendo exigente con nosotros. Gracias por escribirnos con el hashtag Adrián Marcelo presenta. Dios santo, no puedes... Este fue el buzo de sugerencias. ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!